En época de crisis el gobierno estatal y municipal se están beneficiando con el ingreso que están generando los retenes fuera de la ley y anticonstitucionales aplicados por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito que aprovecha para verificar las licencias de conducir y documentación indicó el encargado de la recaudadora de rentas en Cozumel, Francisco Hernández. En todo lo que es el pago del impuesto sobre tenencia, prácticamente la ciudadanía al ver que están los retenes pues acude a hacer su pago para evitar el ser detenidos, prácticamente en eso, en la recaudación del impuesto. Se hace una solicitud, la Secretaría de Seguridad hace una solicitud igual por parte de la recaudadora a la Dirección de Tránsito, pero ellos igual implementan lo que son sus operativos internos para igual verificar que toda la ciudadanía cuente con sus documentos para circular en la vía pública. Estamos hablando de entre un 10-12% que queda de pagos pendientes por lo que es el impuesto, esperemos que a fin de año ya todos puedan acudir a hacer su pago, tomando en cuenta igual que algunos vehículos pues se van del municipio y no se dan de baja. De igual forma hay una buena recaudación en el 3% sobre hospedaje, a pesar de la mala temporada turística, señaló. Con imágenes de Adrián Betancur, informó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.